Enojadas se encuentran las personas que viven en la calle 35 por 60 de Mulchachén en Canacín por uno de sus vecinos que busca derribar una barda para que entren sus camiones de carga a su predio. Las afectadas dicen no lo permitirán ya que cuando les vendieron sus casas, les indicaron era una privada. Pues es que nosotros hace 25 años que vivimos acá y ahorita de la noche a la mañana nos quieren tirar este muro. Cuando nosotros nos vendieron la casa, esto era privada. Por eso nosotros estamos tan tranquilos, pero ahorita quieren hacer un acceso de salida y de entrada de camiones. O sea, como vamos a estar nosotros ya tranquilos y tenemos hijos, ellos ya no van a poder salir a jugar. Personas extrañas ya no van a tener el cuidado ni con los niños y también pues tenemos los animalitos que son los que cuidan aquí en la privada. Y pues esa es nuestra preocupación porque pues los señores tienen su entrada y salida por la parte de su calle que les corresponde. Entonces la preocupación de nosotros es por qué tienen ellos, por qué tienen que tener otra entrada, o sea, es otra privada, es otro lado. Esta es la barda que divide la privada de la casa del otro vecino. Se dicen inconformes porque no ven necesario retirar la barda para favorecer a un particular. Nos van a quitar el muro que divide nuestra privada con un particular. Supuestamente fuimos a averiguar a obras públicas a las 11.40 de la mañana y nos dijeron que las personas fueron a pedir requisitos para saber si podían o no tirar la barda. Y vino un notificador del ayuntamiento de Canasín y nos dijo que apenas veamos trabajando a los albaniles, avisemos porque ellos no tienen permiso. Resulta que regresaron los albaniles ahorita y están rompiendo aún más la barda de lo que ya estaba. Volvimos a hablar al notificador del municipio de Canasín y nos dicen ahorita que los señores ya tienen los papeles en regla. Esperan que las autoridades de Canasín tomen cartas en el asunto para que no retiren ese muro que afectaría a los vecinos con el tránsito de pesados camiones de carga. Imágenes Jonathan Badillo, Malco Dorantes, Noticieros Telesur.